A la actualidad nacional, lo que sí y lo que no, será examinado bajo la lupa de Manolo Ozuna. A continuación, El Mañanero presenta lo bueno, lo malo y lo feo. Manolo, antes de tu sección, tú sabes que nos vamos para Miami. Vamos al poloché de Miami. La chaqueta oficial de Miami. Dios mediante. La chaqueta oficial del Miami. Vamos a tener alguna para nuestra gente, para nuestro... Ay, qué chulo. Nuestro oyente, que vayan allá. No me diga eso, por favor. Entonces, anoche yo me rejunté con el señor Rafael Matos, de Keddy Max, y me dijo, entregará a los muchachos. Ay, ay, ay. Te juntaste, no. Ey, ey, ey. Ey, ey. Fuiste a cenar. Fuiste a cenar. Agarra ahí, por favor, por favor. Deja la imagen ahí. Por favor. Deja la imagen. No, a mí lo mío no. A mí lo mío no me lo mío. No, no puedo dar. Entonces. Mándolo, cédelo, cédelo, cédelo. Lo re, re. Sí, oh. Entonces, nos juntamos a cenar en el día de ayer. Ok. Si los ven, nos van a quitar toda la vida. Hola de nuevo, hola de nuevo. Hola de nuevo. Hola de nuevo. Hola de nuevo. Para que veamos de qué estamos hablando. En un fino restaurante. Claro. Ya, vamos a poner los contenidos. Vamos a poner los contenidos. Sí, sí, porque... Vaya de nuevo, vaya de nuevo. Gracias, Keddy Max. Gracias. Se nota quién le dieron, ¿verdad? Gracias por ese saludo que nos envía. Gracias, afecto para él. Entonces, hola de nuevo, hola de nuevo. Hola de nuevo, hola de nuevo, hola de nuevo. Tenemos otros comentarios que dar. Ay, lo queremos. Bueno, Enrique, hoy es el día. Ay, gracias. No, no, al nombre. No, no, le dieron ayer. No, 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 que hoy es el día. Ah, no. Entonces. Ay. Ay, eso no. Ay. Ay. Matos, todo cumplido. Gracias. ¿Cómo así? Hombre, bueno. El saludo que le mandó a ustedes. Ay, no, pero el tenés que estarlo escuchando ahora. Bendiciones. Eso es así, eh. Bendiciones para ustedes y sus familias. Así es. Porque viene grande. Llegan unos ángeles que tocan a tu vuelo. Ay, yo estás grande grande. Permiso. Ay, fíjeme, hermano, ya sigue la vaina. Sí, qué. Sigue la vaina. No, vale, vale. No te limites. No, de momento él tiene un buen comentario. Hermanocito viejo. Ay. Ya. Ah, ciudadano americano. No. No. Vamos, vamos. No, presidente. Seguiendo con lo bueno. Ah, porque eso fue bueno, ¿verdad? Ah, buenísimo. Bueno, es mejor. Otra noticia buena. Yo estoy tirando grabar contigo. Cuando tenemos a personas íntegras en el poder, el poder no tiene límite para la justicia. El ejemplo que está dando, el presidente de Colombia. Míralo ahí, el presidente de Colombia. Yo me asomé. Pide que se investigue a su hijo mayor y a su hermano. Ay, Dios mío. Porque están siendo señalizados por abajo en un chisme. Eso no. Y el hijo de él. Y el hermano. No, no, supuestamente ellos están yendo a las cárceles a hacer como unos negocios. No, lo que pasa es que supuestamente con algunos narcotraficantes ha habido ciertos acuerdos. Por eso fue lo que dijo Enrique. Y tú dijiste que no. No, el hijo de la cárcel. Pero no. A los narcos que están en la casa. No, pero es verdad. Enrique, ¿qué es lo que tú dijiste, Enrique? Está bien, tú verás. Apoyando el comentario de mi compañero. No, pero el tuyo fue el primero. ¿Qué era apoyando el tuyo? Está bien, está bien. Mira lo que es perder la credibilidad. El asunto es, mira como el presidente de Colombia da un ejemplo y dice, y es lo correcto, si mi hijo y mi hermano están en acto delictivo de corrupción que compromete al gobierno, por favor, investiguenlo. Es lo correcto, investiguenlo. Que por cierto, Manolo, acuérdate que ayer. Y ojalá y que hayan preso, no. Si son culpables. Pero si son inocentes, no. Pero no lo sea. No, 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 no. Es una justicia. Eso ayuda a la gente del gobierno, hermano. Pero mira, mira Manolo. Aquí hay dos que venían hasta presos. Ay, Dios mío. ¿Y cómo hacemos el programa? ¿Cómo? 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 Todo el mundo es importante. ¿Qué te decía? Que él tenía un debate público. Suerte que eso no es delito. Ya. Ya. Que él tenía un debate público. ¿Qué te va a decir? ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, de verdad! ¡Pena de muerte en esta cabina! ¡Para Manolo! Primero vez que fue lo contigo, le habían casado el peor. ¡Para Manolo! Eso lo preso. Eso lo preso, eso lo preso. Señores, ya pasó. Esos momentos tan turbios. Ya pasó. Es por el que él lo dice. Exacto. Oye, a ver. Mano, lo que te decía que públicamente tuvo un debate con Bukele y sacaron chip a ellos y justamente conciencialmente porque el destino es así le sacó la milla porque ahora Estados Unidos dice que Bukele negoció en el 19 con los con los pandilleros le han sacado 34 expedientes ahora, el mismo día pero mira que bien, Estados Unidos no podía ir a buscar a Bukele que van a hacer ellos, decir ok si lo que pasa es que Estados Unidos está más cerca de Colombia el negoció con los con los pandilleros y su país está feliz con él, con su trabajo que hermoso wow aquí le acaban de enviar a Isaura que bello van a venir los de los otros está muy lindo y vinimos todos aquí todos los días porque después pero mira que bien ay Dios mío quisiera para ella tú no podías llorar gracias no voy a llorar exacto ahí está por lo de hacer ese tipo a la ura quisiera para ella ¿por qué tú lo haces en ese segmento? me encanta porque ella no tiene segmento pero no importa para hacer ese tipo a la ura no wow ¿ustedes se sienten mal? sí, sí, sí por lo primero sí, sí, sí no, lo primero fue bueno no, no la mejor fue colectivo Manolo, asumale a él también a eso que hay una quiquilla ahora mismo entre Bukele y Petro y Petro, sí porque sí la hay yo dije que ayer ellos públicamente tuvieron un match ayer porque a ti te ha dicho Alin no oigas al ritmo de la mañana en este horario no, lo que pasa es que tú tienes que decir y también porque él comenzó la noticia pero eso que tú dices que dijo Petro nosotros tenemos más universidades y tú las cárceles nosotros en Colombia hemos hecho universidad eso mismo eso iba eso es pero él comenzó a decir de que eso iba acorrobando a mi compañero exacto estoy incendio yo tú estás no, tú estás la semana el lunes tú vengas mejor el lunes es que pero no opcionarlo venme todo de verdad este fin de semana te va a ser bien lo malo ya va a dañar tú lo malo las aguas acumuladas en las calles multiplican la población de mosquitos ay, eso sí es malo se quemó las calles eso sí es malo se quemó las calles es agua aposada sécala mira ahí como volvió con fuerza la chikungunya señores ha vuelto la chikungunya si ustedes no recuerdan la chikungunya le da un dolor en el cuerpo a la gente que nos calentaron a palo la mamá de la rompehuesos terrible así que todas las las matas que tengan en los jardines en los patios que tengan agua y dentro va la casa boten las aguas las gomas viejas las gomas viejas los tanques que llenan y que no esa agua hay para después y no la usan fumiguen fumiguen bueno señores este lo malo es bueno pero también malo caramba el hecho es bueno que fue convocada las fuerzas políticas y cívicas de la nación para discutir un acuerdo una búsqueda la crisis con Haití y no acudieron ni el PRD ni el PLD el PLD alegó que no le llegó la invitación cosa que embute pero ellos lo alegan pero Leonel lo fue tan peor que un quien le hicieron no mandaron mandaron ellos mandaron representantes pero Leonel lo fue pero tú sabes como es Leonel ay tú lo sabes habrá ido quizás yo le llamaba a la presidencia y en twitter diciendo que Miguel Vargas se quedó a la reunión de líderes y alguien puso abajo y no era de líderes pacto por la crisis de Haití comienza pero con la ausencia de los nombrados PLD y PRD o sea que el PRD no existe es una cosa que hay una bisagrita chiquita reducida se crearon cuatro comisiones que tratarán política exterior control fronterizo migración y efectos económicos de la república dominicana como debe ser lo bueno para mí una de las mejores noticias que he escuchado el hecho de que anunciara el ministro de interior y policía hecho sonrisa Vázquez este será el año de los bomberos reforma del cuerpo de bomberos que dijo son nuestros héroes nuestros héroes que son los bomberos los peores pago muy mal pago los mal pagos que no le pagan prácticamente porque esa miseria que reciben sin equipos sin incentivos sin ayuda que se lo merecen porque son héroes sociales y algo coincidencialmente de los últimos diez años se está enfrentando Constanza ahora a uno de los más grandes incendios de los últimos diez años y es a mano pelada a mano pelada que lo están haciendo porque aquí tiene que suceder una tragedia para poner los temas en el ojo público y eso que el cuerpo de bomberos de Constanza es de los más organizados y dentro de la escasez de equipos que tienen como su equipo como bien hecho pero faltan faltan equipos a mano pelada mira esto es para mis amigos de Nueva York repónmelo ahí atención si tú y nosotros reunimos las dos condiciones si tú tienes una de estas dos condiciones en el caso de los dominicanos casi todas las tenemos las dos tienen más probabilidades de estar preso en la ciudad de Nueva York según un estudio según un estudio el noventa por ciento según un estudio afroamericano e hispano sumaron el noventa por ciento de encarcelados en la ciudad de Nueva York eso es bien malo porque eso refleja primero la segregación racial segrega el tema de la discriminación por origen también el tema de la pobreza y nosotros los dominicanos tenemos las dos aunque no queramos latino y afro si la mezcla al dominicano allá tú le dices tú eres negro no 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 yo soy dominicano no mi amor somos negros también porque mírate cuando no se dice con amor duerme yo no soy negro pero de si está negro va a decir negro entonces si eres dominicano estás en la ciudad de Nueva York pórtate bien porque tienes más probabilidades que cualquier otra raza que lo blanco por ejemplo a caer preso así que pórtate bien que por cierto en ese mismo tenor los dominicanos son la quinta población más grande de origen hispano en Estados Unidos mira yo lo he dicho hace mucho si nos uniéramos lo que pasa es que nacimos con el origen de división de nuestro principio pero la comunidad dominicana unida hubiese estado en el lugar número 3 fácilmente porque somos una comunidad en términos poblacional bastante grande pero como comunidad no ser tan unidos porque que es lo que te da fuerza en comunidad inclusión en los sectores de poder en política y en negocio a alto nivel y organización que no la tenemos en los Estados Unidos si la tuviéramos y en unión con todos los negocios dominicanos que hay en toda la iniciativa dominicana fuéramos la segunda fuerza es que mira se nos realiza que necesitamos tres ricos de verdad porque nosotros nada más tenemos el efecto pollito en Nueva York ¿cuál es el efecto pollito? que somos muchos no, no, no tenemos gente dura no, hay gente dura en Nueva York como comunidad necesitamos claro, como comunidad como dueño de medios de verdad necesitamos que sea dominicano un dueño necesitamos una cadena de negocio duro que el dueño sea dominicano porque la cadena está es que él participe en términos comunitarios porque hay dominicanos que tienen cadena de supermercado allá pero es que son de su nido es una raza de su nido lamentablemente eso es lamentable pero bien pero seguimos para adelante que Dios es muy grande nos salva que Dios es dominicano que lindo mujeres que buenas para ustedes ay mujeres ay como ay me encanta cuando a mis mujeres me la cuidan a mis mujeres me la protegen a mis mujeres ¿cuántas son que tú tienes? tienes para la semana antes tú decías eso y te traía problema porque soy el minitro pero cuántas son que tú te he preguntado varias veces cuántas mujeres todas que son del género de mujeres son mías las quiero las quiero mira estas dos son de tapa no porque se recibe con quien llega no te devuelvo lo que me dice aquí son tres no fui yo aquí son tres Cristalio y yo yo sé yo sé mira la participación de mis mujeres ay en la manufactura es de un veintitrés por ciento pero ganan más que los hombres que lindo más cuánto para las mujeres muy bien las mujeres no lloran las mujeres manufacturan ay sí manufactura en mujeres es que muchas mujeres estamos preparadas que hombres se están preparando más que los hombres hace mucho las mujeres son más serias pero es que principalmente en los trabajos donde usted rinde más hay que pagarla aunque usted sea un anciano es que eso no puede ser claro no puede ser por género mientras la mujer siga pidiendo cuotas se hace daño ella misma lamentablemente sí pero si no la pedimos tú supiste esto es malo lo malo ibas bien ibas bien asaltan a mensajeros de caribe express que cargaban diez millones de pesos ¿cómo? lo asaltan pero ya identificaron a uno de los ladronazos de los asaltantes imagínate que lo estaban observando en el momento que le pasaron eso no es de la noche a la mañana mi amor no eso es planificado un seguimiento un paso a paso miren una noticia muy mala lamentablemente es que a diez meses de la muerte de David de los Santos el juicio preliminar no empieza está entubiado todavía ¿por qué? porque están escondiendo a posibles responsables recordemos Manolo ¿quién es David? eso está turbio David de los Santos David Santos fue el joven que creo que era entrenador ¿no? que en una plaza del país parece que tuvo una discusión con alguien de Herrera era de Herrera bueno y entonces fue apresado y apresado después corrieron un video que él estaba con vida en la cárcel y luego está muerto exacto vamos a que la gente tenga la oportunidad porque él lo dijo todo yo entiendo que estuvo tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego llama y se parte del show 809-333 o tengo que decir el guion no creo que tenga que decir el guion o si o por qué le pusiste el guion 809-333- no suena raro le hace falta como un ritmo ¿no? es tu momento mañanero llama ahora 809-333-105-7 llama ahora sea bueno una noticia mala o una noticia fea hello buenos días buenos días buenos días lo bueno lo bueno que bueno el nuevo hecho que le echó a alguien bukele al presidente de Colombia es muy bueno encontró un país hecho estable distinto aún de sordo como es ¿qué es lo que dice? la gente está con bukele hello la gente la gente la gente está apoyando apoyando a bukele la gente se la ha dado a bukele yo lo critico ayer lo que está el video que se hubiera leído el día de ayer fue el de rompiendo las la los nichos los que tenían culto a las maras y eso es lo que ha traído el 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 sin embargo eso es hacerle culto a un símbolo de violencia es verdad y de muerte y de delincuencia de muerte y de delincuencia digo hay una cosa es que no se puede comparar El Salvador con Colombia ahí yo entendía el oyente no se puede comparar el 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 asunto de violencia y desorden que había en el en El Salvador que en Colombia actualmente eso es lo que yo creo actualmente pero pero actualmente El Salvador está más seguro que Colombia en el pasado bueno por donde que entró Bukele pero si nos vamos a nivel de historia El Salvador siempre ha tenido mayor índice de violencia que la pegó el parado porque fue cómplice de Pablo pero ya en los noventa tomaron de los noventa Jero noticia buena noticia mala o noticia fea Moli me escucha sigue hermano ok hablando ahí mismo de Bukele lo único que me preocupa a mí de Bukele es que él no está haciendo nada para que se mantenga los cambios que él está haciendo cuando él no esté en el poder ¿me entiendes? y a ti una pregunta ¿quién fue que le dijo eso a él? ¿por qué le preocupa? esa y él va a dejar de estar la gente dice ¿por qué no está preparando el malo con el hotel? ¿por qué? ¿por qué le preocupa? ¿por qué lo hiciste? ¿por qué? tu mamá vio esa llamada a mí ¿sos de Salvador? no para buenos días mi nombre es Evel Durán Evel Durán desde San Cristóbal una noticia mala pero muy mala a pocos meses de inaugurar el carril de la 6 de noviembre de San Cristóbal Baní eso está totalmente desbaratado peor que como lo arreglaron eso tiene hoyo parece como que le echaron una babita por arriba y yo te sabía ahí gastaron todos los cuartos del mundo atención el diputado de San Cristóbal Eddie Monta el ex-fit el ex-fit se brindió no aguanto no aguanto